¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la clave. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar haciendo el recap del episodio número 4 de The Last of Us llamado Please Hold My Hand. A ver, este episodio hay quien lo ha señalado como el peor episodio de The Last of Us y me parece que no es el peor episodio de The Last of Us. Sí, sí me parece que ha sido un episodio diferente. Diferente en cuanto a ritmo, diferente en cuanto a tiempo, de hecho es el episodio más corto de todos, pero no nos vayamos adelantando. ¿Vamos a empezar a hablar como corresponde? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a la clave. A ver, Please Hold My Hand, capítulo número 4 de The Last of Us. Así que The Last of Us, no The Last of Us. Us es el grande y poderoso, ¿no? No tenía nada que ver con Dorothy y lo está con hecho. Igual, igual terminaron en Kansas. Así que algo de eso hay, ¿sí? A ver, el capítulo más corto hasta ahora de la serie, 45 minutos, si no lo recuerdo. A ver, déjenme espiar. 45 minutos efectivamente de episodio. El más corto. Recordemos que el primero duró 1 hora 20, el segundo duró 56 minutos, el tercero duró 1 hora y cuarto y este 45 minutos. O sea, The CW, uno más, ¿sí? Así que bien. ¿De qué va este episodio? Bueno, este episodio, como corresponde a cualquier serie, continúa con las cosas desde lo que pasó en el episodio anterior, en realidad, el final del episodio anterior, ¿sí? Este episodio va a empezar con Ellie probando el arma. Ellie, en modo... Are you talking to me? Ellie está apuntando, está haciendo la gran taxi driver acá, solamente porque está probando cómo se ve ella con el arma que acaba de agarrar de Frank, ¿sí? La que estaba abajo del piano de la mesita de luz, no me acuerdo, ¿no? Bien. De hecho, hay algunas cosillas que me llaman la atención, porque ella agarra, se fija de sacar el arma de la cámara, claramente, ella ya sabe cómo utilizar un arma, ¿sí? Es un poquito torpe, pero sabe cómo hacerlo. E inclusive, e inclusive, después de que pruebe el arma y todo, la huele. Hay algo que se repite mucho en lo que tiene que ver con el uso de armas y todo. Cuando uno empieza a conocerse con una pistola, el olor, el olor del arma en particular es importante. ¿Por qué olés un arma? Bueno, el oler un arma tiene un sentido muy específico. A ver, ustedes saben que en las armas de fuego, bueno, no lo saben, las armas de fuego no son de metal, sino más como la ven ustedes. O sea, están engrasadas. Y esa grasa se huele. Y esa grasa es un poquito adictiva. El olor que tiene un arma de fuego es un olor a grasa mezclado con metal, digamos que un poquito abrazado. Es algo parecido a lo que uno puede oler cuando pasa cerca de una herrería o cuando están pasándole algo con una amoladora, ¿no? Y el oler el arma es algo muy, muy típico de la gente que está probando, que está conociendo el arma. El olfato es uno de los mejores sentidos que tenemos y ayuda muchísimo. Pero bueno, nada, esto es una premonición de algo que va a suceder a lo largo de este episodio, ¿sí? Así que bueno, bueno, vamos a ver un paisaje desolado, lo vamos a ver que están solos, se acentúa con el plano. Donde lo vemos acá, lleva él cargando nasta. Él le va a salir de ahí, de... ¿cómo se llama? De la gasolinera. Él le va a explicar un poquito lo que sucede con el tema del combustible, que se va volviendo agua de a poquito, bla, 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 bla. O sea, estos son temas que, a ver, no... Es como que a nosotros no nos suman demasiado como espectadores. Sobre todo después de varios comentarios que he visto en Recaps, no solamente míos, sino que de otros más, ¿no? En donde decían, esta serie no tiene una mierda de acción. Gente que ha jugado a los videojuegos y esperaba que los personajes estén cargando tiros con infectados y con otras personas todo el tiempo. Cosa que, cuando vos vas a narrar algo de forma audiovisual sin un factor interactivo, que ese es el factor videojuego, no podés hacerlo. Pero bueno, hay gente que no lo entiende y nada. En fin, tenemos una pequeña lección porque estas son cosas que tienen que sumar porque a la larga, a la larga uno después dice... ¿Y por qué no se roban cualquier auto y salen corriendo? Porque no, la nasta no les da. No le dan a nasta. Así de sencillo. Así que bien, Ellie agarró y se consiguió un libro donde hace chistes, bla 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 bla, nada, es un momento simpático. Y es más que nada, esta primera parte del episodio es tipo un bonding, ¿no? Como ellos se van juntando, se van conociendo, chistes con revistas porno gays, etc, etc, etc. ¡Rowtrip! Porque de eso se trata todo esto, ¿verdad? Y después, campamento. Directamente campamento. Un poquito más de chistes, acá vamos a ver. Primero que Joel la vive cuidando y segundo que aparte Joel sabe chistes, acá esta es la segunda instancia del chiste. A ver, Ellie se consigue este libro de Livingstone, ¿no? Creo que es Livingstone. Donde hay chistes obvios, como básicamente con los que hago yo. Entonces agarra y empieza a leer algunos. Él, Joel, la mira con cara de orto, ¿no? Acá en el campamento ella le tira otro chiste de semáforos y Joel agarra y se lo responde como se debe responder al chiste de semáforo, ¿no? ¿Qué le dijo un semáforo al otro? Y él le dice, no me veas que me estoy cambiando. Y ella se sorprende y dice, eh, pero pará, pará, ¿ya lo leíste? Y él le dice, no, pasa que estos chistes los conocíamos todos. Y hace es ver el bienvenido y dice, ravioles de hace 20 años. Ravioles de hace 20 años también es lo que cenan en este campamento, ¿no? Finalmente Joel agarra y se pone a protegerla a ella. La segunda instancia del chiste está revelada. Así que vamos a ver que después él se hace un café, a ella no le gusta una mierda. Básicamente porque está rancio y a nadie le gusta el café rancio. Se le dice algo que a alguien que hoy se tomó un cappuccino de McDonald's. No me quedaba otra. En fin, nada, sigue en camino. Ella está aprendiendo a leer mapas. Él empieza a contar un poquito su vida con Tommy, cómo se conocieron con Tess y demás. Eso es algo que expositivamente se va a ir mostrando a lo largo del episodio. Así, las razones, ¿no? Que Tommy... Ah, por cierto, él lo que le cuenta sobre Tommy es que Tommy tenía este complejo de héroes. Primero se vistió en el ejército a los 18 años para ir a combatir en lo que fue la tormenta del desierto. De hecho, si recuerdan el primer episodio, en la camioneta de Tommy se veía el cartelito que era veterano de guerra. Después dice que se metieron con un grupo donde conocieron a Tess. Después Tommy agarró y conocieron a las... ¿cómo se llaman? Los Fireflies. A mí me salen libélulas, pero esos son Dragonflies. Las luciérnagas. Y otra vez el mismo complejo de héroes lo mandó a meterse ahí. Y bueno, nada. Y también tienen el trasfondo de mierda de que se mandaron cagadas. Cosa que con Tess lo habíamos visto en el episodio 2. ¿Cierto? Bien, seguimos adelante. Un montón de road trip. Más bonding entre ellos. Sí, más juntarse. Corte sobre plano a lo Godard. Hay mucha gente que habrá, como dicen en España, flipado con esto. Fíjese, pongo play. Y él le dice, andá a dormir. Y ella dice, no, no estoy cansado. Dormí va. Y plumba. Corte sobre plano. Eso es Godard. O sea, el primero que hizo fue Godard. Pero después salen y agarran los trues sinéfilos. Y te dicen, no, no, no. Esto cuando lo hacen los youtubers, está todo mal. Pero esto significa algo para Godard. Existe el corte sobre plano. Ya está, se acabó. Bueno, la cuestión es que regreses a la escena de la transición esta. Y acá llegamos a un punto importante. Llegaron a Kansas City. E insisto, e insisto, no es una referencia al mago de Oz. ¿Sí? Nadie va a golpear los tacones tres veces ni se va a ir en el mundo de Oz, definitivamente. Bien. Joel sale a ver qué pasa porque el túnel por el que tienen que pasar está jodido. Empieza a ver qué pasó. Hay un camión, como lo podemos ver acá, ¿sí? Bloqueando la salida. Pero además, hay algo que llama la atención. Algo que nos dice el episodio sin decirnoslo con palabras. Joel se va a acercar. Va a ver qué pasa. ¿Qué onda? Autos acumulados, ¿no? Sin embargo, al acercarse, vamos a ver algo. ¡Chon, chon, chon, chon! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo les voy a decir qué es esto. Es un cráneo. Es un tipo muerto. Sí. Es un cráneo. Sí, a ver. ¿Por qué hacer hincapié sobre el cráneo? ¿Sí? Y Joel pasa. Fíjense, Joel ni lo mira. Joel ya se dio cuenta. El tipo sabe lo que pasa alrededor de él, ¿no? Pero bueno, nada. Joel lo mira. Fíjense, primero nos mostraron el cráneo. Después enfocaron a Joel. Que claramente está al tanto de esto, ¿no? Joel va a mirar. A ver qué pasa. Del otro lado, mirá lo que es la vista del otro lado del túnel. Vamos a plumba. Está todo limpio. Solamente de este lado hay quilombo. Sospechoso, ¿verdad? Sospechoso. Entonces, de repente, Joel se para. Empieza a mirar a los desmalados. Él está evaluando la situación. Y ve que los autos están como todos chocados contra esto, ¿no? O sea, es imposible sacar al camión ese de ahí. Porque tenés un montón de coches contra eso. Imposible la salida. Nuevamente, otro esqueleto. Quemado. Igual que el anterior. Estaban negros. ¿Qué nos dice esto? Hay algo que la serie ya nos dejó establecido en el capítulo anterior. Cuando Joel le cuenta a Ellie la nefasta historia de las decisiones humanas sobre personas que no estaban infectadas, pero que no había lugar para ellos en los refugios. ¿Qué hacían con esas personas? Las mataban. Estos esqueletos son personas que fueron asesinadas por otros humanos. No son infectados. Entonces esto huele a trampa. ¿Verdad? Joel vuelve, mira en el mapa y dice, ¿sabes qué? A la mierda. Yo no me voy a desviar por otro lado. Vamos a tomar una decisión de mierda. O sea, vamos a meternos por en medio de Kansas. Se mandan por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Van charlando. Y de repente, Ellie ve algo. Que es la zona de cuarentena que está vacía. ¿No? Fedra no está. Joder. Y de ahí dice, ¡It's a trap! Y sí. Y sí. Es lo que nos venía sugiriendo la dirección. Es lo que el personaje de Joel se dio cuenta, pero dijo, ¿sabes qué? Por ahí pasamos sin que nadie nos vea. Y con esto ya llegamos a los 18 minutos del capítulo. 18 minutos de un capítulo de 45. ¿Sí? Así que bien. Así está la zona de cuarentena. O sea, que no hay cuarentena acá. ¿Sí? Vamos a ver que les van a atender una trampa. Se escapan. ¿Sí? Los cagan igual. Chocan y demás. Y ellos se tienen que defender de gente que los está recagando a tiro. ¿Sí? Como corresponde. Entonces, Joel le dice a Ellie. Anda por el agujero. ¿Jugaste alguna vez al Príncipe de Persia, Ellie? Sí. ¿Viste el agujero? Sí. Metete. Y yo veo la vuelta. Si jugaron al Príncipe de Persia, sepan que lo hizo antes que el de Last of Us. ¿El de Last of Us es cuando? Desde el año 2013. El Príncipe de Persia es del año 2005, si mal no recuerdo. Sepan long. Sí. Así que bueno, nada. Ellie se culta en el agujero. Joel empieza a matar gente. Viene uno por atrás. Un tal Brian. ¿Sí? Joel lucha contra él. Y Ellie salva a Joel pegándole un tiro en la columna a Brian. ¿Sí? Que después queda inválido ahí directamente. Brian no sabía que no eran malos. Y acá empieza a expandirse un poquito el mundo de Last of Us. Hasta ahora teníamos infectados, Fedra y las luciérnagas. Esas eran las tres facciones que teníamos ahí. Durante el campamento con Ellie, antes del chiste de los semáforos, Joel explica a Ellie que no iba a prender fuego, más que nada por el tema de los humanos. Porque dice, los hongos no nos sienten, no sienten el olor ni nada, no nos van a perseguir y hasta acá no llegan. El problema son los seres humanos. Si seres humanos llegan a ver el juego que hacemos, estamos tras bolas. Algo medio extraño porque igual prendieron una lámpara. Al final de cuentas, a la noche, lo que atraía es la luz del fuego. Y si prendieron una lámpara, estamos la misma. El problema con el fuego es de día, cuando ves la columna de humo que sale. ¿No? Así que le damos al pobre Brian acá, que bueno, que Ellie salvó a Joel con el arma esta que estaba probando al principio del episodio. Lo dejó paralítico, él le pide el arma, le dicen, escondete de vuelta. Plumba, Joel, agarra y lo acuchilla el chabón. ¿Por qué? ¿Por qué vas a gastar balas, verdad? Así que bueno, entonces llegamos a un momento de contemplación en donde se quedan escondidos acá en este edificio, donde van pasando. Ahí, plumba, se esconden, ¿no? Lo que nos va a llevar a conocer a este grupo de gente. ¿Quién es este grupo de gente? Bien, lo primero que conocemos es a Kathleen. Kathleen es esta chica que claramente está buscando venganza por su hermano contra Fedra. Esta chica que está de espaldas y que por alguna razón no podíamos ver. Ahí está, esta es Kathleen. Esta es Kathleen, les presento, Kathleen, el público, público Kathleen. Esta chica se la tiene jurada a Fedra, porque algo le hicieron al hermano. Está interrogando a este tipo que es un médico, ¿no? En esta prisión, y está buscando a un tal Henry, ¿no? Ella empieza a tirar nombres. Los Berquist, no, 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 a ver, a Anthony Halpin. Marc Anthony. Marc Anthony. Guarda Marc Anthony. Marc Anthony lo conocemos todos, ¿no? Es músico. Personaje totalmente nuevo para la serie, Isabel. Totalmente. Sí, sí, sí. Estamos descubriendo. No, se están presentando un nuevo personaje. Y es Kathleen. ¿Sí? Bien. Entonces dice, ¿Carry Schraver? No, tampoco. ¿No? ¿Y a Henry? ¿A los Chan? No, no. ¿Y Henry Burrell? Dice, o sea, está mentiendo. Sí, a Henry, sí. A Henry lo viste. Te da el pillo. El tipo trata de comprarle a ella. En realidad, el chabón dice que le hizo nacer a todo. Y la mina, imperturbable, ¿no? Bueno, el tipo este, el doctor, al parecer laburaba para Fedra. Y dice, yo no les conté nada, Fedra, sobre vos, tu hermano y nadie. Y ella, Kathleen, le dice, sí. Bueno, pero Henry sí. Y vos le estás protegiendo a Henry. ¿Sí? Entonces, entonces se repudre, ¿no? Esta mina tiene un aire de fanática. Es una... A ver, tiene una cara de buena mina, ¿no? Está re caliente, claramente, ¿no? Le hicieron mierda al hermano, etcétera. Pero... A lo largo de lo que vamos viendo acá, de hecho, amenaza al médico con un arma en la cabeza y todo. Como si fuera Fedra, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que ella está al mando de toda esta gente que está acá. Y le traen a los muertos que, bueno, que mató a Joel, básicamente, ¿no? De hecho, cuando le dicen, mirá, no los podemos salvar ni con los médicos. Ella va y lo hace cagar al médico, así nomás. Pero dice, encima tiene la voz finita como que no podría ser nada malo. Aguda, aguda, aguda. Aguda y baja. Aguda y piena, sí. Pero bueno, nada. De repente la mina tiene una resolución enorme, ¿no? Y dice, esto nos lo hicieron los de Henry. Estamos seguros que fue Henry y los demás. Y los vamos a cagar a todos. Así que vamos a buscarlo. Así que moviliza a toda la gente. Ella no tiene la más mínima idea a quién fue el que mató a Brian y a los demás. No tiene la más mínima idea, pero para ella fue Henry. Fue Henry. Y les dice a todos y los convence que fue Henry, que hay que salir a buscarlo, que hay que agarrar y meter redadas por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue Henry. Se pudre, ¿no? Lo cual nos está hablando de una mina súper manipuladora. Aparte de cegada por la venganza, súper manipuladora. Y que aparte, el problema es que es una fanática que está en el mando de gente. Es una fascista. Así, con esa cara de buena mina, con esa vocecita aguda. Y dice, mi hija, ¿cómo estás? Mi hija, andame a buscar y matame a todos. Algo así, ¿no? Me recuerda al conejito ese de los Looney Tunes, que era chiquitito, que era como Vox Bunny, pero mini. Que era una mierda. Bueno, así. Bueno, en fin. Nada. Me intento de Joel y Eli. Bueno, me intento de salvarse, ¿no? Empiezan las redadas y demás. llega una escena en la que como vemos, por cierto, este edificio está todo pintado de rojo Joel ahora se va a sentar contra una pared que está pintada de rojo y Ellie le va a confesar que no era la primera vez que mataba o hería a alguien, acá vamos a ver que Joel le empieza a explicar un poquito como se hizo una pistola pese a que ella ya lo sabía porque Federer entrenó para eso recordemos, ella no era la primera vez que mataba a alguien porque obviamente mató al infectado en el episodio anterior, pero bueno Joel le da un par de manos para explicarle por qué la postura del arma, por qué se maneja de la manera que se maneja y demás fíjense que todo, todo tiene que ver con el rojo todo con el color de la ira y aparte esto los mezcla a ambos, los dos están con un fondo rojo pero bueno, de acá salen, en fin siguen por su lado y uno de los mandamases de Kathleen la lleva a un lugar donde encontraron que tenían el escondite al parecer de Henry, que al parecer Henry no está solo, está con Sam ¿Quién es Sam? ¿Quién es Sam? y no vengan y me digan, yo vi la película, mi nombre es Sam porque no me sirve de nada Sam al parecer es alguien que está al cuidado de Henry puede ser hermanito, hermanita menor, mayor amigo, mujer hermana, no sé algo, algo que a Henry, a este tal Henry Borrell, creo que era el apellido le importa y esta, esta Kathleen está a la casa pero su primer oficial no le dice solamente eso también encontraron algo más se van hacia el sótano del edificio y se encuentran con esto ¿qué es esto? y bueno, nada medio como que todo esto parece pavimento hundido, ¿no? claramente es pavimento hundido pero es pavimento hundido dentro de un edificio ¿y por qué se hundiría el suelo en un edificio? de repente empezamos a ver que se mueve ¡epa! ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¡eso! salgamos la mierda de acá ¿por qué? porque ¿quién no saldría corriendo la mierda ahí, verdad? o sea, yo lo haría el que está el que tiene ella a cargo este hombre canoso, ¿no? le pregunto ¿qué hacemos con esto? y ella le dice mira, por ahora por ahora no le digamos nada a nadie pero busquemos a Henry lo cual te convence más de que la mina está cegada completamente por este deseo de venganza de encontrar al tan Henry y a Sam y hacerlos cagar porque tal Henry agarró y le habló a Fedra sobre su hermano y al hermano claramente lo hicieron recagar o está secuestrado en algún lado pero probablemente lo hicieron cagar por eso ellos expulsaron a Fedra de acá de Kansas, ¿no? ¿a dónde estarán? ¿estarán en Oz? no lo sabemos en fin, nada y esta es la presentación de un nuevo enemigo a ver cuando hablo de un nuevo enemigo me refiero a varios en realidad me refiero por un lado a Kathleen y todo a este grupo de seres humanos ¿sí? y por otro lado a esto que amenaza bajo tierra ¡ojo! ¡ojo! así que pasamos un poquito más adelante Joel y Ellie se van a un edificio en el que suben solamente 33 pisos porque Joel no le da mal las rodillas y Joel yo te entiendo yo te entiendo ¿sí? entonces bueno él agarra rompió un poco una ventana para tirar vidrios para que hagan ruido en caso de que alguien llegue para que no lo sorprendan bla 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 y Joel Joel acá Ellie agarra y le pregunta a Joel ¿cómo supiste que el chabón que nos pedía ayuda era una trampa en realidad? y Joel le dice mira lo que pasa es que con Tommy y con Tess estuvimos de los dos lados nosotros también tendimos trampas así nosotros sabemos de lo que es capaz la gente esto nos da un dato más además de lo de que ellos se habían encontrado con un grupo que en ese grupo claramente tendían esta clase de trampas que hacían lo que fuera para sobrevivir ¿no? ahí están las cosas que ellos consideran que eran cosas malas lo cual Tess le pedía por lo cual se tenían que redimir ¿sí? así que nada finalmente se van a ir a dormir tranquilos Joel agarra y creo que hasta tiene un chiste acá de hecho de hecho Ellie tira un chiste y Joel se ríe corte y de repente plumba Ellie los despierta y ahora hay un par de chicos por cierto que tienen la cara pintada como si fuera una máscara como podemos ver chicos de color por cierto que los apuntan a la cara y le hacen la seña de que cierren la boca y no digan nada y con esto termina el episodio a ver ¿qué tuvo de bueno este episodio? la verdad de atractivo de super atractivo nada conocimos por exposición verbal algunos datos la historia un poquito de Joel con Tommy como se conocieron con Tess sabemos que fueron igual que estos vigilantes que tendrían trampas para agarrar y para emboscar gente para sobrevivir o sea robarle a otros lo que tenían ¿no? conocimos este grupo de humanos con nombre si no fueran importantes no le pondrían nombre pero tenemos a Kastlin que está buscando venganza contra Henry y Sam porque traicionaron a su hermano dilatándolo con Fedra conocemos esta facción de chicos que hacen shhh 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 ¿sí? y sabemos que se viene un enemigo sobrenatural bajo tierra no no es Earthworm Jim no no es Box Bunny estoy completamente seguro cualquier cosa en la caja de comentarios me cuentan por favor no hagan spoilers ¿sí? pueden poner que no es Box Bunny eso no es un spoiler estamos todos convencidos de eso pero no pongan spoilers ¿sí? en la caja de comentarios me cuentan todas sus impresiones pero pero más allá de todo eso y de la gente que se ha unido al canal ¿sí? que yo los reconozco en esta lista y demás este episodio ha sido un episodio más que más que nada para presentar algunos factores nuevos sin que en realidad avance demasiado la trama de Joel y Ellie más allá de un pequeño pacto de confianza que se hace en tres actos respecto del libro de chistes primero Ellie que lee un par de chistes que Joel medio como que se recalienta después el del semáforo en el campamento y ahora el que hace Ellie en el cual Joel al final se ríe ¿sí? esto esto hace hace una unión más importante de los personajes pero la verdad es que el episodio si bien tiene sus cositas que está bien está bien no hace la gran cosa a ver dice bastante fanservice para los fans del juego totalmente fanservice para los fans del juego eso es lo que estaba pensando justamente por sobre todo después de haber visto comentarios que me tiraron en el video anterior que decían que se cagaban aburriendo porque no tenía acción e insisto cuando vos tenés un juego en donde vos como jugador vas a estar actuando y no te conviene tener un avance teórico constante porque no tiene el más mínimo sentido porque no te divertí necesitas dispararle algo entonces el juego va a estar plagado de muchísima más acción me encantaría por cierto recomendar para aquellas personas que quieran más o menos ver cómo se hace una adaptación de un medio a otro que ustedes saben que yo soy fan de esto pero que jueguen los Assassin's Creed y que luego lean los libros de Assassin's Creed y van a ver cómo es que cosas que en el juego te llevaban horas y horas en el libro pueden pasar tres páginas y listo porque esas horas y horas que te lleva el juego son gameplay que es innecesario en el momento de narrar una historia en un libro acá pasa exactamente lo mismo y creo que justamente ese es el motivo y ustedes me van a contar en la caja de comentarios también o en el chat que me estaban hablando ahora también eso creo que yo que es el motivo por el cual es uno de los capítulos más cortos de la temporada por el hecho de que no había mucho más que meter hicieron una historia de Joel y Ellie que nos fueron contando un poquito de cosas medio como que ellos se vayan entrando un poquito más en confianza y lo usaron para mostrarnos a estos personajes nuevos este grupo lideró por Kathleen buscando a Henry y a Sam y esta esta proto amenaza que va apareciendo que todavía por cierto no la desarrollaron nada solamente vimos que son capaces de hundirte el suelo y mover casi como si fuera tierra así normal pavimento roto por debajo de la tierra si yo me la juego yo me la juego en que va a aparecer el famoso hongudo porque le voy a decir hongudo la gente no quiere que sean zombies y no son infectados porque en realidad son hongos entonces son hongudos este hongudo enorme que aparecía que había un fondo de fuego en el tren no sé qué y salía como si fuera Bane pero con la cabeza en flor ¿no? para mí que ese sale de ahí y por cierto se va a venir una especie de semi-mini apocalipsis en esta ciudad en donde mientras Joel y Eli se enfrentan junto con el grupo de los chicos estos que hacen al grupo de Kathleen entonces van a aparecer estos infectados y los van a andar buscando por todos lados entonces ahí va a aparecer el caos total y probablemente eso pase en el próximo episodio calculo que va a pasar en el próximo episodio pero no sé no sé vamos a ver que tenía que me cuenten en la caja de comentarios qué les parecería así que Caminante decía desgraciadamente cuando empecé la serie vi algunos adelantos de los episodios 3 y 4 y hablaron de otro episodio de transición pero zafó claro sí es un episodio de transición está muy bien dicho es un episodio de transición sí no es un gran episodio es entretenido pero te digo la verdad si te quedas dormido en una o dos partes no te vas a perder de mucho y eso no está tan bueno pero también debo decir debo decir que esta clase de episodios también son necesarios porque justamente eso marca el ritmo de una serie si vos no podés tener todos los capítulos uno más alto que el otro o sea hay algunas series que lo logran es muy difícil de lograr House of the Dragon pero eso va en detrimento de los capítulos anteriores en realidad una serie tiene que tener momentos grandes y momentos bajos momentos altos y momentos bajos para que a vos te vaya generando esta idea de que bueno este fin de semana descansé de todo y el fin de semana que se viene con todo y va a romper y demás estas preparaciones estos movimientos para mí están bien claramente no hace que consideres que este fue el mejor capítulo de la serie como veníamos viendo casi los últimos dos episodios los últimos tres digamos o sea el uno, el dos y el tres pero nada está bien está bien pasar el rato no tener que estar enfocado completamente ahí está bien y es por eso que dura menos pero el creeper dice ¿necesario? buena dice después ¿necesario? sí mira si no si no es innecesario o sea mínimamente te presento personajes que después se van a desarrollar si fuera innecesario sería un capítulo entero de campamento solamente de Joel y Ellie sin avanzar demasiado eso sería innecesario porque se resolvió acá en 20 minutos ven decía según leí este y el próximo iban juntos y decidieron dividirlos por eso son tan cortos aaaaaa tiene sentido tiene sentido pero el creeper dice claro eso iba es un capítulo necesario para calmar sí y no considerando que es una serie y que tenés un capítulo por semana nada y encima justo les viene bien porque por el tema del Super Bowl este y el próximo episodio se van a estrenar prácticamente la misma semana porque este se estrenó el domingo y el próximo se va a estrenar el viernes o sea dos días antes cuéntame en la caja de comentarios cuáles son impresiones de eso y y y y y